En el fin de curso al que hemos asistido en Jerez de los Caballeros, volvíamos a vernos con muchos de los novilleros a los que hemos acompañado este año. Entre ellos quisimos hablar con Vladimir Díaz, novillero mexicano que llegó a nuestra tierra para hacerse torero. Este era su primer año. Apenas este es mi primer año. Apenas el primer año llegué en marzo. En marzo entré a la escuela. ¿Cómo llegó a la escuela un novillero de allá? Fue un tema que todo se fue dando, se fue dando. Un amigo vive en Cáceres y conocí a los maestros de la escuela. Y yo había escuchado que la escuela de Bajos es la mejor del mundo. Y la verdad que lo compruebo, la verdad que lo he comprobado. Y se dio todo. Me dijo, vente a mi casa, puedes quedarte a vivir ahí, no pagas nada, yo aquí te apoyo. Y todo se dio. Fue por casualidad. Y Vladimir ha pasado un año para él muy positivo. La verdad que yo me sentí con muchos avances. Me he sentido cada vez más y más a gusto en frente de los animales. Y la verdad que para mí ha sido una gran experiencia de aprendizaje y como desarrollo personal. Un alumno que tiene claro que debe aprovechar la oportunidad que le brinda la escuela pacense. Aprender, aprender. En México no tengo muchas oportunidades. Se me presentó la oportunidad y me vine. En cuanto me dijeron, está la oportunidad de venirte, la tomé, sin dudar. Lo mejor de todo es que se ha sentido como en casa y ha disfrutado el vivir en Torero. Yo lo he disfrutado, además no poder. Lo he pasado de verdad de lujo. Y me he sentido muy acogido con todos en la escuela, en especial con el maestro Reina. Que la verdad que me llevo con él muy, muy bien. Y Vladimir quiere seguir disfrutando de la experiencia. Claro que sí, sí. Es una gran oportunidad para mí. Yo quiero seguir en la escuela hasta donde me permitan. Ganas de comenzar un nuevo año en 2023. Más ganas no puede haber, yo creo. Sí, ahorita, afortunadamente, tengo la oportunidad de irme a México. Aprovecho la temporada mexicana y me regreso para seguir. Y aquí le esperamos para volver a vivir un nuevo año de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz en 2023. ¡Gracias!